Si yo tuviese alas, volaría ahora mismo Saldría de este mundo a mi encuentro con Dios Más de que ese día pronto va a llegar Oiremos desde el cielo la topreta sonar Con una voz de arcángeles se anunciará Y tu nombre la verá Cristo viene, aleluya Que alegría ese día será Para siempre viviremos En la ciudad santa sin igual Todos juntos cantaremos En el gran coro celestial Alabaremos y adoraremos Santo, santo es el Señor Cosas de este mundo Sé que son pasajeras Jesús me da las fuerzas Para continuar Porque mi corona nadie quitará Me mantengo firme hasta el final Tomado de su mano voy a caminar Pronto vamos a reinar Pronto vamos a reinar Cristo viene, aleluya Que alegría ese día será Que alegría ese día será Para siempre viviremos En la ciudad santa sin igual Todos juntos cantaremos En el gran coro celestial Alabaremos y adoraremos Santo, 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 santo santo es el Señor Santo, santo es el Señor Cristo viene, aleluya Cristo viene, aleluya Que alegría ese día será Para siempre viviremos En la ciudad santa sin igual Todos juntos cantaremos Todos juntos cantaremos En el gran coro celestial Alabaremos y adoraremos Santo, santo es el Señor Cuando Cristo se presente allí Qué alegría vamos a sentir A cada uno Él abrazará Qué maravilla, qué momento triunfa Cristo viene, aleluya La alegría y la vida será Para siempre viviremos En la ciudad que está sin igual Todos juntos cantaremos En el gran coro celestial Alabaremos y adoraremos Santo, santo es el Señor Cristo viene, aleluya La alegría y la vida será Para siempre viviremos En la ciudad que está sin igual Todos juntos cantaremos En el gran coro celestial Alabaremos y adoraremos Santo, santo es el Señor Yo veré, yo veré, yo veré, yo veré Ambre, 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 ambre Aleluya, aleluya